Cachete Gira en circulito tu cachete que la noche ya promete y recién va a comenzar Ahora nos metemos en la ronda y siguiendo con la onda vamos todos a bailar Dale al cachete, gira al cachete mientras levanta las manos Renga derecha, rengo a la izquierda, grita y vuelve a comenzar Dale al cachete, gira al cachete mientras levanta las manos Renga derecha, rengo a la izquierda, grita y vuelve a comenzar Mueve con más ganas tu cachete que ya son más de las 7 y me quiero enamorar Muevelo y no pares tu meneo que de verte me mareo, solo te quiero abrazar Gira en circulito tu cachete que la noche ya promete y recién va a comenzar Ahora nos metemos en la ronda y siguiendo con la onda vamos todos a bailar Dale al cachete, gira al cachete mientras levanta las manos Renga derecha, rengo a la izquierda, grita y vuelve a comenzar Dale al cachete, gira al cachete mientras levanta las manos Renga derecha, rengo a la izquierda, grita y vuelve a comenzar Dale al cachete, gira al cachete mientras levanta las manos Renga derecha, rengo a la izquierda, grita y vuelve a comenzar Dale al cachete, gira al cachete mientras levanta las manos Renga derecha, rengo a la izquierda, grita y vuelve a comenzar Renga derecha, rengo a la izquierda, grita y vuelve a comenzar Renga derecha, rengo a la izquierda, grita y vuelve a comenzar Renga derecha, rengo a la izquierda, grita y vuelve a comenzar